Aterrizando todavía, pero muy contento y muy feliz de lo que hemos conseguido. Bueno, no sé, tampoco pienso ni a lo mejor le doy tanta importancia. Yo creo que lo importante para mí, lo que realmente valoro de mi carrera, es haber estado durante tantos años ahí arriba, desde los Juegos de Pekín, que fui con 23 años. Pekín, Londres, Río, Tokio y ahora París, es lo que realmente valoro, esa constancia y el haber luchado. Bueno, contento también por haber conseguido la sexta clara. Yo creo que lo más importante para seguir teniendo ambición y hambre y seguir ahí arriba es teniendo propósitos, teniendo claro un objetivo, marcarte una meta y una vez tengas esa meta clara, pues bueno, tener la humildad suficiente también para rodearte de un buen equipo, entrenador, compañeros y demás, crear una estrategia, planificar y trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo que son las claves del éxito en el deporte, en el trabajo, en los estudios, en cualquier faceta de la vida. Creo que esa es la secuencia que hay que llevar para el éxito y yo creo que ha sido la clave. No lo sé, a ver, pues de todos para mí son como mis hermanos casi, ¿no? De Miguel lo conozco, te diría desde Pekín, pero mucho antes. Ya fui al Mundial Junior cuando tenía 16 años y ya estaba él por ahí rondando, así que me conoce de toda la vida, es casi mi hermano mayor y mis compañeros o mis hermanos pequeños, ¿no? Estamos todo el día juntos y bueno, pues que los quiero mucho, que ha sido muy bonito conseguir algo así juntos. Yo creo que los he ido superando, cada uno que me marcaba era el mayor desafío, ¿no? Porque al final los años también van pesando, van sumando y bueno, pues haber estado con 39 años en los Juegos Olímpicos y estar ahí todavía peleando, pues ha sido un desafío increíble. Es que todas han sido especiales, yo creo que sería injusto decir una en concreto, porque todas han tenido lo suyo y su lucha y su aquel, ¿no? Pero bueno, evidentemente que la primera, pues eso fue también espectacular. Para mí todo novedad, fue algo muy ilusionante y bueno, pues diría que esta última, todavía estoy aterrizando, pero me está pareciendo muy bonita porque bueno, la grada sobre todo, al final lo importante del éxito es poder compartirlo con gente que quieres y haber estado hoy en la grada que han estado mis hermanas, que no habían podido ir a ninguna Olimpiada. Estaban mis hermanas, mis sobrinos, mis hijas, mi mujer, mi madre, o sea, estaba todo vecino, estaba la grada llena de delanteras de España, ha sido yo creo que muy emotivo, muy bonito y esta también ha sido más muy mágica. Bueno, de momento esta en el bolsillo y las otras por ahí, por el salón de casa, tengo ahí una especie como de vitrina y bueno, pues deseando juntarlas y presentarle a las otras. Pues tiene que ser, están haciendo bien las cosas y estamos, pues eso, muy unidos y esa unión también hace pues que las cosas se lleven mejor el día a día, ¿no? Al final estamos cuatro años preparándonos para un minuto y medio y cuatro años se pueden hacer muy largos y muy puesta arriba, si no hay buen rollo, buen ambiente, si no te facilitan las cosas, si no tienes un camino, no hace falta que sea un camino de rosas, pero por lo menos no te pongan trabas y yo creo que este ciclo olímpico pues ha sido maravilloso, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Que este ha estado muy a gusto y bueno, pues, robioso. Bueno, es una de las cosas que he aprendido con los años. Mi carrera deportiva, cada ciclo olímpico aprendía cosas nuevas y bueno, pues he aprendido que esos momentos malos son necesarios, son buenos y necesarios para sacar tu mejor versión. Cuando vienes de ganar, 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 el éxito acaba relajando, pero cuando te das algún palo de vez en cuando, pues, bueno, tiendes a recalcular y a ver por qué ha pasado, intentas analizar, intentas modificar cosas y bueno, yo creo que los fracasos a veces es bueno tocar un poco. Pues bueno, uno, por ejemplo, es este que acabo de comentar y bueno, muchos otros a relativizar un poco las cosas, a quitarme también presión, ¿no? No significa no exigirme, no tener hambre o ambición, ¿eh? Pero a quitarme un poco de presión, ¿no? Al final, cuando uno da al cien por cien, no se le puede exigir más y en ese sentido, pues, son cosas que he aprendido con el tiempo. Bueno, complicado, yo creo que es la parte más negra de todo esto, lo más negativo y es lo que a veces, pues, no me acabo de perdonar, ¿no? El pasar, bueno, mis hijas, tengo tres niñas pequeñas y bueno, ser deportista de elite, pues, pues, requiere pagar una serie de peajes, ¿no? Cuanto mayor es tu aspiración, mayor es el precio que tienes que pagar, ¿no? Y cuando aspiras a una medalla olímpica, pues, hay momentos, pues, bueno, yo desde que tengo 15 años no he tenido un sábado libre, puentes, semanas santas, vacaciones y pasar, llegar a casa a las siete de la tarde, hecho polvo y no estar con mis hijas como un papá normal, bueno, ese tipo de cosas que son los peajes que uno tiene que pagar, pero, bueno, la verdad que por suerte tengo una familia maravillosa, una mujer que, bueno, pues, que me ha apoyado en esta locura de carrera que hemos hecho y, bueno, les agradezco. Sí, bueno, es básico, para mí la familia es lo más importante y que todo gira en torno a ella, pues, al final, todo lo hago por ellos. Bueno, pues, es una responsabilidad, pero, bueno, pues, orgulloso, llevándolo con naturalidad, normalidad y yo creo que la clave al final es ser normal. Bueno, entonces, no debería ser así, pero, pues, intento ser normal, pies en el suelo y ya estoy haciendo camino y el legado que me gustaría dejar, pues, es eso, que me conozcan no por el deportista que sacó seis medallas, sino como el chaval ese que estuvo durante cinco Olimpiadas peleando, luchando con constancia y, bueno, pues, es un poco el legado que me gustaría dejar, esos valores. Pues, el consejo que les puedo dar, que se marquen propósitos, yo creo que es lo más importante para ser feliz. Al final lo que buscamos todos en el deporte y en la vida es ser felices y la felicidad viene cuando tienes un propósito. Es lo que te hace que te levantes todos los días con ilusión, con ganas, con ambición y una vez tengas ese propósito, pues, uno de más viene solo. Pues, claro, es que definirse uno mismo, pues, complicado, pero bueno, yo qué sé, pues, una persona normal y corriente. Un tío normal y eso, pues, un luchador, un chaval introvertido, todo tímido y normal. Es como yo creo que me defino. De momento ahora vacaciones. Ahora descalentar un poco, descansar, yo creo que necesito ahora desinflar un poco. O sea, he tenido un nivel de presión y de nervios estos días espectacular y quiero estar un tiempo, creo que me merezco también, la posibilidad de tomarme un tiempo de reflexión y analizar. Lo que te he dicho antes, si tengo un proyecto encima de la mesa que me ilusione, un propósito, algo que me despierte esa llama, pues, ¡palante! Yo no tengo miedo a nada. Si de repente deja de hacer mi ilusión o no me llama la atención, pues, evidentemente, que a otra cosa.